Cuidado, ella no tiene mucha cultura, mire como nosotros No, tal vez cultura no tengo, pero tengo otras cosas riquitas y buenas yo en mi lugar, pues no lo vaya a pensar mal este hombre, yo le estoy diciendo allá donde yo vengo, está riquito y chulo todo para que vea todo es riquito y bueno no entiendo no se vaya hombre no riquitín, nada, lo que pasa es que decía ¿por qué? ¿dónde me pedí a la niña? solo para criticar ¿ha venido? no, yo yo vengo de buscar trabajo pidole a jimmy y me lo sigo con esa señora que bonito como busca trabajo si, no tiene nada trabajo que mi idea de lavarle la ropa al muchacho como crees que yo le voy a dar trabajo a usted es que ustedes me ponen nerviosa mire y usted no me hable si Diana por favor si, no tiene una ropa ahí que me la voy a dar para lavarle el muchacho yo no tengo ninguna ropa de él pues ya está, yo lo que quiero es ganarme la tortilla porque vi que allá en mi pueblo yo solo a eso me dedicaba pero voy a buscar tortilla a otro lado pero que que es que tienen razón es que ni siquiera son buenas con gente común o no? uy chica yo porque quiere que yo sea buena gente como usted y la está criticándome ah? y usted no se ha visto en un espejo pues mira si tenía uno pues si me quiebró por eso se le quiebró cuando se vio si me cayó pero no se pero vámoslo vámoslo a usted que cree que porque soy india pues no tengo el espejo claro que si tengo el espejo pero se quiebró por eso pero lo tenía pero ya si me quiebró pero le voy a comprar otro porque le voy a quebrar no pues piso no tengo pero como da cuenta se que uno pues ay andale haciendo lavadita para que la gente le una lavadita yo gano mi piso que está haciendo pues no le apoye nada ya la está conociendo y ya ve que yo no soy el culpable de las cosas ay no el no es el culpable de decir ay Ruthis yo soy el soltero yo no tiene novia eso cree dice que yo seré la culpable ay el es el sinvergüenza tirándole los perros a uno tiendito yo soy una mujer vicente ya les dije a mi no me han de con esas cosas riqui vicente riqui yo no andaba perro es perro ajay porque me hicieron cosas bonitas a mi no se recuerdan no ya se le creeran ya lo es que ya me hicieron que ha perdido la memoria el pobre cipote ya la ha perdido ya la ha perdido y ahí sigan me voy y ahí sigan me voy pues la verdad pues les digo lo mismo ven pero yo sigan los sigurios a don Varela pero no creo yo que me hayan visto porque yo llegué a la vuelta a la espalda porque yo ahorita estoy que le pago dinero a a aquellos bichos porque tengo que vigiar bien a Don Varela porque es la única manera para que le voy a robar el pisto porque eso me queda porque no ando nada para quedar bien en el pago y si no pues las cosas van a estar esperando con el pago porque Don Varela él no sabe que yo estoy en vida no que estoy murido y allí me fue murido y yo no yo ande en vida pero tengo que andar escondido porque eso y esos negocios que vamos a tirar así de robar el pisto no tiene que dar cuenta de él porque él no va a echar en mí no que lo va a echar a otro porque como él dice va este menchito está murido y que si yo ande en vida pero ando ojo al cristo porque si no me puede ver y así no porque yo le quiero sacar una vaca unas seis novillas vamos a tirar así la voy a vender ni cuenta de edad porque yo estoy murido pero no no quiero sacar eso porque aquí las arriando cuesta más y lo que voy a hacer que va a ser este a la casa voy a sacar el dinero a él para pagar los bichos porque si no está serio pero así que ando solo en el monte ando ya ya no ando ni por camino no que solo así ando porque si no si me va a ver dijo él y primero dios que no me va a ver dije y entonces él no sé si vive más o me estoy poniendo loca o no sé pero no tenía que ver no tenía que ver eso que como si se va a poner loca de un momento y todo está practicando de cualquier persona que hubiera visto lo que yo vi creo que piensa lo mismo que está volviendo loca o que es lo que ha visto para la vaca ya y nunca ha visto una vaca va a decir no me puede entender porque no sabe qué fue lo que yo vi no me va a entender no me va a entender como la voy a entender si no me explica nada como va a creer que no le puede explicar algo que después no sé cómo vuelve a repetir si estoy viendo de más me estoy imaginando las cosas no sé la verdad no sé no sé y cómo me va a entender esto ya que veo como una sombra o que como algo que iba en el cielo así de repente algo algo mucho peor creo yo bastante peor qué raro eso yo imagino yo no y una bueno está tronando y porque la tormenta ya se aproxima eso sí no no me asustó esto no me asustó eso fue algo algo peor algo que y que fue no pues ya me está poniendo a mí nervioso también usted imagínese no puede ser no puede ser y que es lo que no puede ser carito que es lo que no puede ser pues usted algo siente un pequeño como que algo sea algo se alguien se acerca o qué es que todo el recuerdo más río estoy viendo cosas estoy viendo cosas que tiene cosas no pero no creo que porque también te voy a asustar cosas y no pues claro que usted imagínese yo que yo no le entiendo a usted no le entiendo de veras fíjense estaba bien tranquila platicando conmigo y de repente pues no le puedo decir carlos que me está pasando porque vuelvo le repito no me va a entender porque porque si sólo yo lo digo usted no me va a creer que es cierto no me puede explicar entonces pues no me puede explicar yo ya me estoy enojando la verdad porque yo música hombre que yo tengo trabajo yo tengo un hombre ocupado y aquí escuchándole sus presentimientos que mira bulto que yo vi bueno está bien porque desde con su susto con lo que mira pues yo no he visto nada más yo tengo muchas cosas que hacer imagínese aquí me está haciendo usted perder el tiempo me voy entonces hay que hay que hacer pensaron que yo me voy a dejar pero si yo tengo la culpa que me dijeran ay no yo no les tengo reyipi no no es que ni siquiera y es ni hay pensaron que no es horrible soy india pero honrada eso que creen que porque yo vengo de un de arte o leo me van a tratar no pues a mí nadie me va a tratar mal pues yo soy india pero un radito yo no me no me voy a dejar que ni no me voy a dejar que perdiste no me voy a dejar que no me voy a dejar la boca ay que pasa bien me gusta no m acá Aprovechemos, no me quedo la ultima vez que venimos por aqui. Eso si es la tierra y la leña. Estos caminos son muy bonitos para allá. Ver a Darwin también. Allá esta la pobreza. Las cosas pasan por algo. Y solamente si queramos que salia. Solo una casa. Sabes que me venia a divertir con mi madre. Con los amigos. Y allá tengo un amigo ahí. Ya el teléfono se va a tomar y no se activa. Entonces no me lo mueva. Un millón. Ya no voy a volver a la casa. ¿Hachaste los bolados que te di? Los bolados que viajaban. Los que te dijeron que estaban en la mesa. yo no voy a estar regresando, vos lo vas a ir a 3 yo no lo voy a ir a 3, si quedas aquí con ustedes y andas vos ay no, me da miedo lo llevas ahí? ay no, es que con bote de veras que a ver en que andas pensando yo no quiero ver con bote de veras más que canas verdes me vas a sacar tijas si, y yo no he visto ni una señora que le saquemos canas verdes ay Brian ya las canas son blancas y salen de ganas por si es me dice mirado canta mira hasta los pericitos no, no, no ップo pericol y que? puro pericol que tienen alas y andas por nada yo no me quiero ¿Qué es tan bonito ha sido? Brincita Es raro Es que mi mami ¿Y será que de verdad ya no quiere dar algo? Bueno, quizás no Porque realmente si no quiere algo, ¿cómo lo va a dejar? A ver, ¿en cuánto tiempo volvemos a dar algo? Porque por allá no va a bajar ¿Por qué no le dijimos a dónde vivíamos? Nosotros sí, mi mami No, nosotros no le dijimos a dónde vivía mi mami Por eso O sea, le dijimos, pero él no está Vámonos Bien, vámonos Yo no me quiero ir Vámonos Yo no me quiero ir Él está muerto, está muerto Pero yo no me voy a quedar con la duda Yo voy a verificar si en realidad estoy viendo además Yo voy a ver Ay no, pero si es de verdad Yo estoy viendo además Eso no puede pasar Eso no está pasando Hola ¿A quién le pasa? En un cómodo ¿Cómo? ¿No hay espíritus? ¿Qué vas a ir despertado o no? ¿Qué vas? ¿Y por qué? ¿Y qué le pasa? ¡Usted está muerto! ¡Usted está muerto! Supuestamente ¡No! ¡Usted está muerto! A mí me dijeron que usted estaba muerto ¿Cómo va a querer? ¡Mírenme! ¿Y por qué es esto? No, yo no estoy muerto ¿Y cómo va a andar aquí? ¡A usted lo mataron! ¡Usted está muerto! Yo sí, pero como recuerdo Así va exactamente Dicen que estoy muerto Dicen, pero no Los muertos no sienten ¡Pérense! ¡Pérense! ¡Usted está muerto! ¡Usted estaba muerto! No, entonces no era sentido que me hubiera hacer parlo ¡Pero todos Dicen que usted estaba muerto! ¡Cómo va a querer? ¡Estaba muerto! ¡Que lo habían matado! ¡Y usted está muerto! ¡Usted está muerto! ¡Usted tiene que estar! ¡Yo no sé qué anda haciendo aquí! ¡Los muertos tienen que asustar a la gente! ¿Y cómo va a querer que yo lo ando asustando a usted? Y yo ando allí y vaya a ser medido porque francamente yo no puedo darme que me vean todos Porque dice que vaya Yo le voy a contar ¿Verdad? Porque yo me he conocido Porque supuestamente Don Varela Dice que él Yo me morí allí ¿Verdad? Y me erró Es que usted está muerto Para todos ustedes Está muerto Sí Pero ¿Cómo está muerto? Cosquilla ¿Verdad? No ¿Y usted por qué Dice que está muerto entonces? Pues sí Pero como recuerde Yo voy detrás Para que yo debo un dinero Y entonces Yo puedo decir Cualquier cosa ¿Verdad? Sí Porque como Estoy muriendo ¿Hasta decir que está Decir que es Muerto? Ajá Porque recuerde Que los muertos Pero aquí Cosquilla ¿Verdad? No Y como está muerto Y entonces Yo le digo Espíritu ¿Qué es de verdad? De verdad Porque anda mintiendo Y haciéndole creer A toda la gente Que se veía muerto Pero como recuerde Que Don Varela Ya me dejó Especialmente Que me sentió Que gana Con mentir Y hacer creer Que está muerto Cuando ya le anda Ahí Pero yo aquí ando Porque yo Lo que quiero Es ver Que La tienda De Don Varela Que me quede a mí Ganado Dinero Y tiénaga Y no hay De verdad Que yo soy Porque como Estoy murido Entonces Está muerto Estoy Entonces los muertos No pueden hacer eso Y además Que yo no tengo ¿Por qué? Yo quisiera Quisiera un trato De algo ¿Verdad? Vamos a entender ¿Lo tratas de qué? De que Fíjate me cuidaba Con su pareja Para que No sé Como amigo Y la misma Quitan el dinero Y que quede Sin nada Pero entonces Ahí su Objetivo Es quitarle Todo Acabito Todo Y si hacemos Trato Va a ser Quizás Suyo Quizás ¿Verdad? ¿Verdad?